Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Jigao Guru, este joven de Londres se reconoce a sí mismo como un auténtico ninja. Tan diestro como fuerte fue motivado por sus padres desde los 4 años a practicar taekwondo. Sin abandonar esta práctica a los 10 años comenzó a entrenar taivox. Más tarde amplió su repertorio de destreza letales con clases de karate, jiu-jitsu brasileño. No conforme con eso agregó sesiones de parkour a su currículum. Esto generó una enorme influencia en su estilo de combate, permitiéndole ejecutar movimientos súper rápidos en varias direcciones. En pocas palabras, el Naruto de la vida real. Martín Lissis, nacido en Letton y con solo 30 años, es considerado el hombre más fuerte del mundo. Su estatura, 1.92 metros y su peso es de 155 kilogramos. Son suficientes para impresionar a cualquiera. Su carrera comenzó durante su adolescencia cuando empezó en el gimnasio y después comenzó a concursar en competencias de levantamiento de rocas. Aunque es un tipo muy bromista y se describe a sí mismo como el loquillo más serio de los deportes de fuerza. Su poder es tan enorme que le permite ejecutar sentadillas con 275 kilos de peso extra. Vidyujangwa es probablemente el practicante de artes marciales más peligroso y con mayores destrezas de la India. Inició sus entrenamientos en su tierra natal, practicando Kalaripayatu en arte marcial de ese país. Después de un par de décadas ha participado en varias películas y series de acción en más de 25 países, en las que exhibe ante el mundo sus envidiables habilidades. La mayoría de peleadores suelen enfocarse en sus movimientos basados en patadas y golpes de puño. Pero para Janwald su mantra es diferente. Patear y pegar no lo es todo. Para un artista marcial, aprender paciencia y desequilibrar al oponente es lo que complementa su esencia. J.D. Anders. No en vano su apodo es el hombre de hielo, pues el pasatiempo preferido de este sujeto es romper bloques de hielo con su cabeza. Lo hace sin casco ni protección alguna simplemente. Es una máquina de embestir. Ha logrado seis récords mundiales en la ejecución de varios retos de fuerza como doblar sartenes con las manos o romper el bate de béisbol como si fueran palillos de dientes. Vito Pirbasari es un físico culturista alemán de 1.98 metros de estatura. Hasta hace poco este gigante pasaba su tiempo entre el gimnasio y sus redes sociales, motivando a sus seguidores y ofreciendo consejos para entrenar. Pero en el año 2018 formó parte de la popular serie de Netflix, Dr. Berlin de la serie de datos de la cadena alemana Dars Eres. En cualquiera de sus escenas llama la atención por su gran tamaño muscular, así como la expresión de su cara que claramente dice, no te metas conmigo. Vladimir Putin dirige una nación tan poderosa como sus amistades internacionales a lo largo de su vida. Ha logrado varios desafíos y no vacila a la hora de romper las reglas para obtener sus objetivos. Por esa razón fue elegido por Robles como el hombre más poderoso de nuestros tiempos. Además, a diferencia de otros presidentes, Vladimir es cinturón negro, noveno dan en judo, arte marcial, que practica desde los 11 años. Al igual que el sambo, que es la lucha tradicional rusa en general, es un hábil deportista y amante de retos físicos, como desafiar animales salvajes a andar en temperaturas bajas y desnocar tigres y panteras. Sifu Ziyan Min, considerado un hombre que domina varios movimientos de tales, este monje nació en la ciudad de Sumadiana, en China. Su apariencia es cordial, amable y pacífica. Pero detrás de esa calma habita un maestro Shaolin de la trigésima cuarta generación, que domina a la perfección su arte marcial. Como pueden ver, sus movimientos son tan rápidos como precisos. Sus golpes ejercen una fuerza de 3.430 newtons, y su famoso golpe, una pulgada, mide 1.78 de vapor. Esto es más fuerte que un choque de un carro, a 48 kilómetros por hora. En 1994, fundó el primer templo Shaolin en Estados Unidos.